Jody y Gilles se convirtieron en íntimos amigos y cultivaron un buen clima de rivalidad que produjo tres victorias en carrera para cada uno. El sudafricano superó al franco canadiense al tener una mayor recogida de puntos en el resto de las carreras que dio su fruto y lo hizo campeón del mundo en este año 1979. Jody David Sexter es un ex piloto de automovilismo sudafricano. Disputó 112 carreras en Fórmula 1 entre las temporadas 1972 y 1980, destacándose como piloto de Ferrari, Wolf y Tyrrell. Resultó campeón en el año 1979, subcampeón en 1977 y tercero en 1974 y 1976. El piloto obtuvo 10 victorias, 33 podios en la categoría reina. Su hijo Thomas Sexter también fue piloto de automovilismo, quien ha corrido en la IndyCar Series y en la A1 GP. Al principio de su carrera, la mayoría de los observadores pensaban que Jody Sexter no duraría mucho en las carreras. Tenía razón, pero no como ellos pensaban. El sudafricano se retiraría a los 30 años. Como curiosidad, en su primera carrera promocional, de monoplazas a 15 vueltas, hizo 12 trompos en la misma curva. Nacido en East London en 1950, era hijo de un mecánico y naturalmente estaba fascinado por los autos rápidos. Alrededor de los 18 o 19 años, comenzó el volante de un R8 Gordini en las ligas locales. Para su primera carrera, fue descalificado por conducción peligrosa, debido a su incapacidad a respetar el reglamento. Pero nada parece detenerle y en 1970 fue coronado campeón nacional de circuitos. Este título le da una beca para competir en las competiciones más importantes de Europa. En el año 1971, Sexter llegó a Inglaterra con solo una carrera en su historial. Su ascenso es meteórico, compitiendo un año en la Fórmula Ford y pasando luego a la Fórmula 3, con mucho éxito. En el año 1972, Teddy Mayer, el jefe de McLaren, lo había asignado al volante de un Fórmula 2. El auto no es bueno y él es casi un desconocido en el circuito. ¿Quién creería que Jody se llevaría la victoria? La hazaña no pasa desapercibida y Cole Chapman lo busca para ficharlo en la Fórmula 1 para Lotus en el año 1973. Sexter duda, pero en última instancia, Mayer, para mantener a su joven prodigio, mejora su propuesta frente a la de Chapman y gana el juego. Jody hizo su debut en la Fórmula 1 en el último GP de la temporada 1972, el Gran Premio de los Estados Unidos en Watkins Lens. Los observadores se sorprendieron de pronto por la similitud entre el taciturno Sexter y su compañero, el viejo Danny Hall. El apodo de Jody nace al fin. Hun ya era el oso y Jody sería The Poop por el osito Winnie Poop. El joven de 22 años causó una grata impresión en su primera participación clasificando a octavo, buscando llegar a un mejor lugar en la carrera. El tercero lo relega a la novedad posición final. En 1973 se alistó al campeonato de Fórmula 5000 en Estados Unidos, mientras que McLaren Cosworth le aseguraría participar en cinco carreras en la Fórmula 1. Él ganó fácilmente la temporada de Fórmula 5000 con cuatro victorias en nueve carreras. En la Fórmula 1 corrió el Gran Premio de casa y ante su gente en Kialami. La prensa y la opinión pública se salieron a alentar a su niño prodigio. Logra mantenerse en tercer lugar, luego lideró dos vueltas luchando palmo a palmo con Stewart y los experimentados Hulme y Robinson. Pero faltando pocas vueltas, tuvo que retirarse por una falla en el motor. En Francia, en el circuito de Castellet, Jody clasificó segundo y tomó la delantera desde el principio, superando al Gran Emerson Fittipaldi. Pero el brasileño siguió acechando pacientemente con su Lotus y en la vuelta cuatro, en la curva del puente, este trata de doblar y adelantarlo. Sechter no duda y lo cierra en la curva. Los dos pilotos estuvieron en contacto y termina en abandono del brasileño. Tanto fue la furia de Fittipaldi que no durará en ir y enfrentar cara a cara al piloto de McLaren. Luego, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el agresivo Sechter estuvo involucrado en un enorme accidente que sacó a 12 vehículos de la competencia. En un incidente que se puede resumir los inicios de su carrera, siendo suspendido por tres competencias. No volvería hasta el Gran Premio de Canadá en el mes de septiembre. En Mossport Park, Jordi califica tercero, corriendo bajo la lluvia y luchando por subir al podio, enviando a Francois Sebert fuera de la pista. El francés de la escudería Tyrrell estaba furioso. Este tipo es un peligro para el público. Deberíamos prohibirle que corra, sentenció muy ofuscado. Ken Tyrrell, impresionado por la velocidad y el desenfado del joven piloto sudafricano, lo ofreció como compañero de equipo a Sebert en 1974. El francés nunca estuvo de acuerdo con él, porque pensaba que era un peligro en las carreras, irónicamente. Sechter presenció su primer plano, la muerte del piloto galo, luego de que perdiera el control de su Tyrrell en las series de clasificaciones del Gran Premio de los Estados Unidos en Watkins Glen. Jordi intentó auxiliarlo, pero ya estaba muerto, y eso le sirvió al sudafricano para madurar como piloto, para no volver a ser tan imprudente o errático. Como curiosidad, podemos comentar que el McLaren M23 de Jordi Sechter llevó el número cero durante las carreras del Gran Premio de Estados Unidos y de Canadá en el año 1973. Sechter es uno de los dos únicos pilotos de la Fórmula 1 en utilizar este número junto a Damon Hill. En el año 1974, Jordi Sechter llegaría finalmente a Tyrrell Ford Cosworth, el equipo con el que Jackie Stewart ganó el título en el año 1973. Sin embargo, debía comenzar desde cero, poniendo en marcha el nuevo auto, el 007, más fácil de conducir, pero probablemente el menos eficiente, sobre todo por la muerte de Severt y el retiro de Stewart. Los nuevos pilotos hacían que los observadores escépticos sobre Sechter le creasen una mala reputación como un perro loco, y su compañero francés, Patrice de Pallier, tenía con muy poca experiencia. Durante los tres primeros grandes premios, ambos pilotos utilizarían el viejo 006, y Jordi no registraría ni un solo punto, pero con el 007 su rendimiento mejoraría considerablemente. Fue quinto en Jarama y obtuvo su primer podio en Nivels, arrebatándole el tercer lugar en la última vuelta a Klay Regasoni. En Mónaco estuvo mejor llegando al segundo lugar. Por último, viene el Gran Premio de Suecia en Anderstorp, clasificó segundo detrás de Depallier. Sechter tomaría la delantera desde el principio y nunca dejaría la punta, y ganaría su primera victoria con la edad de 24 años. Un quinto lugar en Salzburg, cuarto en Francia, y un segundo lugar exitoso en Brandhatsch. Dependiendo del ritmo de los ferrares de Nicky Lauda, que era en ese entonces líder del campeonato, se tuvo que retirar a seis vueltas del final, debido a las preocupaciones por los neumáticos en Austria. El Poo, un poco más maduro, ahora apuntaría al tercer lugar, a solo tres puntos por detrás de Lauda. El título se convertiría en una posibilidad. En Alemania, no pudo hacer nada en contra de Klay Regasoni, pero logra una excelente segunda posición. El aventurero se había transformado en pocos meses en el metrónomo perfecto, y ahora estaba en el segundo lugar general. ¿Realmente Stewart había encontrado a su sucesor? Por desgracia, las esperanzas del título se fueron de inmediato. En efecto, se debería dar en las tres de las últimas cuatro carreras, pero luego surgen de nuevos problemas técnicos. Solo un podio en Monza dan la vida a esa temporada, pero al final, Sechter terminaría con un excelente tercer puesto a 10 puntos del campeón Fittipaldi. En total, mostró que se haría con el título en el futuro. En el año 1975, Ken Tyrrell decidió volver a utilizar el 007 con una versión mejorada. El auto se beneficiaba con un nuevo sistema de freno delantero y un nuevo sistema integrado en las ruedas. Sechter y Depalier acabaron los problemas con los frenos durante las primeras carreras en Argentina y Brasil. En Kialami, el 007 viene con cambios en las suspensiones, radiadores y la toma de aire. En la carrera, clasificó tercero. Sechter rápidamente se deshace de los pilotos de Brabant, Reutemann y Pase, que van a la cabeza. Jody se vería acosado por el argentino durante toda la carrera, pero se recuperaría y ganaría su tercer gran premio delante de su propio público. El resto de la temporada no tuvo la misma suerte. Nicky Lauda y su Ferrari 312T son realmente invencibles. Sechter se subiría dos veces en el podio en Silverton y el Solder. El resto de la temporada, el auto 007 no le permite sumar ni un solo punto. Sechter terminó una accidentada temporada con 20 puntos en el séptimo puesto del campeonato. A principios de 1976, el Tyrrell P34 es presentado al público. Un auto de seis ruedas de Fórmula 1. Esta novedad, más allá de otras consideraciones técnicas complicadas, le debería permitir mayor velocidad y una mejor tracción y frenado. Sin embargo, este sistema requiere un sistema dual de frenado y de suspensión. Este auto revolucionario no estaría listo de inmediato. Tanto Sechter y Depalier comienzan de esta forma el campeonato con el viejo 007, permitiéndole a Jody conseguir algunos puntos. El P34 hizo su debut en Jarama y a diferencia de Depalier, a Sechter no lo convenció el auto. Si bien es más fácil de conducir que sus predecesores, pero los frenos no son satisfactorios. El sudafricano es décimo cuarto en la parrilla y se retira en la carrera al siguiente día. Sin embargo, fue él quien obtendría los mejores resultados de la escuadra. De regreso, logra un segundo lugar en las calles de Mónaco y luego su gran victoria, única victoria en el Gran Premio de Suecia del P34. Él firmó como la primera pole position, la primera en la Fórmula 1. El día de la carrera, Mario Andretti en su Lotus le arrebató la primera posición y le llevó a la delantera las primeras 45 vueltas antes de retirarse por problemas mecánicos. Sechter toma el primer lugar y lograría la victoria seguido por Patrick Depalier. De esta forma, se convierte en el único piloto de Fórmula 1 en ganar con un auto de 6 ruedas. En las siguientes carreras no logra batir al Ferrari de Lauda o al McLaren de Hunt. Por desgracia, el resultado será desalentador. Sube tres veces al segundo escalón del podio en Brad Hatch, Nürburgring y en Watkins Lenz. En Monza, la victoria es posible, pero Ronnie Peterson, con su asombroso y rápido march, le roba el liderato a Jody y llega a un éxito inesperado. Desde el verano de 1976, Jody Sector y Ken Tyrrell concuerdan que no creen en el P34. La temporada de 1977 demostró que ambos estaban en lo correcto. Así, Jody decidió ir a otro equipo, el Wolf Cosworth. A principios de 1977, Walter Wolf, un hombre rico de negocios canadiense, fue la pareja asociada de Frank Williams desde 1976 y los resultados fueron desastrosos. Wolf compra por completo el equipo a finales de año 1976 y decidió llevar a Jody a la cumbre. Con el brillante ingeniero Herbie y el director del equipo, Peter Ward, logró apoderarse de Sector y formar un gran equipo. Todo el mundo se preguntaba por qué Jody está en este pequeño equipo que no logró puntos en el año 1976. Con su equipo de ingenieros se construye un nuevo auto, el WR-1, muy compacto. El primer gran premio en Buenos Aires empezó mal, las pruebas son catastróficas. El auto tiene problemas de enfriamiento y Sector fue solo un décimo a la parrilla. Pero el 9 de enero de 1977, el Wolf funciona como un reloj. Jody asciende gradualmente al liderato de la carrera, ocupado por cinco vueltas cerca del final por Carlos Pace de Brabant. El brasileño rápidamente debe dar el paso al increíble WR-1, que los recortes que tenía el auto llegaría a ganar por primera vez desde Mercedes en 1954, un equipo gana en su primer gran premio. Sin embargo, el auto sigue teniendo algunos problemas técnicos. En Brasil ponen sus pies en la tierra, el quinceavo puesto en la parrilla y una falla en el motor. Pero luego Sector logra un tremendo éxito en el gran premio de Sudáfrica, logrando un segundo lugar detrás de Lauda, el líder del campeonato. En Long Beach lideró 76 de las 80 vueltas, hasta que un pinchazo relega su podio al final. Esto es solo un aplazamiento. Después, otro podio en Jarama llega al gran premio de Mónaco. Allí, luego de estar segundo al comienzo, Jody pasa a John Watson de Brabant, liderando luego toda la carrera, y recibe los laureles de la victoria de manos del príncipe rainero. Por increíble que parezca, la escudería Wolf estuvo a punto de llevarse su primer título de constructores y de pilotos. Por desgracia, en las siguientes cuatro carreras con retiros, la impiden esta posibilidad. En Solder, Sector pensó que se llevaría la carrera tempranamente, pero el motor falla antes de tiempo. En Suecia, regresó con sus errores de 1973, al aferrarse estúpidamente con Watson. En Dijon-Prenois, termina en el muro. Y en Silverstone, su motor falla nuevamente. En el gran premio de Alemania, firmó su segunda pole y termina segundo detrás de Niki Lauda. Pero es demasiado tarde, el campeonato y el equipo en Austria ya no eran lo mismo. Ya no hay nada más que hacer, pues Lauda se aseguraría los puntos. En Watkins-Lens, su tercer lugar es inútil. Lauda mejora. A pesar de su velocidad, el Wolf sufre demasiados problemas técnicos, mientras Lauda y su Ferrari lograron mantener una buena fiabilidad. El pequeño consuelo es ser subcampeón del mundo y una victoria final en Canadá, a pesar de tener un auto bastante defectuoso. Un segundo año para un equipo de Fórmula 1 es muy difícil y para Wolf no sería la excepción a la regla. El equipo comienza la temporada de 1978 con el viejo WR4, lo que lleva a un desastroso comienzo de la temporada. Lamentable el décimo lugar de Buenos Aires de Schecter. Se ponía nervioso y por la situación del equipo, entonces abandonaba por accidente tres veces consecutivas. Choca en dos ocasiones, incluso con el joven Patrick També en Brasil y Long Beach. Para la última carrera, con el auto antiguo en Mónaco, Jody, siendo muy cómodo como una roca, le trae un tercer lugar salvador para Walter Wolf. El nuevo WR5 debutó en Solder. Este auto fue una apuesta audaz por parte de Herbert, ya que era un auto ala el modelo de Chaman de Lotus 1979. Este también sería un fracaso. El auto no era confiable y su adherencia era precaria. Por otra parte, Schecter lucha para adaptarse a su estilo de conducción a la forzosa conducción en bruto debido a la delicada ala del auto. Peor aún, incluso tiende a subir y como en el momento del P34 de Tyrrell, no duda en decirle a su jefe todo lo malo que piensa de ese auto. Las relaciones entre Wolf y Schecter se convertirían rápidamente en delicadas y tormentosas. El piloto sudafricano comenzaría a mirar a otra parte en el año 1979. Sin embargo, Schecter obtendría algunos puntos honorables. En Branhatch fue tercero por detrás del Lotus de Andretti y Peterson. Luego, a pesar de su abandono, encuentra tranquilamente su manera de pensar. Pero Wolf no ganaría este año. La caja de cambios fue dañada en la Vuelta 36. A pesar de ello, traería todavía tres podios. Un segundo lugar en Hockenheim, pero lejos del invencible Andretti. Un tercer lugar en Walking Lens y una segunda posición en Montreal, detrás de Gilles Binelef. Este sería el compañero de equipo de Schecter en el año 1979 que decide unirse a la escudería Ferrari. Con la escudería Ferrari superó todas las expectativas que había de Jody como piloto, ganando el campeonato en el año 1979 con victorias en Solder, Monte Carlo y Monza, donde se proclamó campeón. En el año anterior, los autos de Don Enzo Ferrari no habían estado a la altura del campeonato, pero se rehicieron en este año 1979 con el legendario Gilles Binelef como compañero de equipo y Jody logró su ambición. Jody y Gilles se convirtieron en íntimos amigos y cultivaron un buen clima de rivalidad que produjo tres victorias en carrera para cada uno. El sudafricano superó al franco canadiense al tener una mayor recogida de puntos en el resto de las carreras que dio su fruto y lo hizo campeón del mundo en este año 1979. El 9 de septiembre de 1979, Monza acogía la antepenúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. Allí llegaba como líder con dos triunfos después Jody Schecter. El sudafricano partía tercero y ya en la vuelta de formación, Ferrari detectó una avería que hubo que solucionar en tiempo récord con un cambio en una pinza de frenos de su auto. Una gran salida le permitió ponerse en la primera posición. Yawil y Arnoux, que coparon la primera fila de parrilla para Renault, acusaron la tardanza de respuesta de su motor turbo y vieron cómo el Ferrari les pasaba, mientras que el otro auto rojo, el de Gilles Villeneuve, se colocaba entre ellos. Alan Jones, por su parte, tercero en el Mundial, sufrió un problema de potencia y tuvo que volver a boxes, perdiendo dos vueltas y todas sus opciones. Arnoux robó el liderato a Schecter en la vuelta 2, pero un fallo del motor le acabaría obligando a abandonar solo dos giros más tarde, dejando el triunfo en manos del ferrarista ante la alegría de la multitud de Monza. Por su parte, Villeneuve, que tenía orden de no impedir la victoria de su compañero, era segundo, con Jacques Laffitte en la tercera posición. Laffitte era el perseguidor más cercano de Schecter en la tabla general, pero el motor del Ford Coursquart de su Ligier le dejó tirado a menos de 10 vueltas al final, permitiendo a Claire Ragazzoni subir a la tercera escalón del podio. En los últimos compases, Villeneuve evitó atacar a su compañero de equipo. Con ese resultado, se proclamaba campeón del mundo. Aquella fue la décima y última victoria de Schecter en la Fórmula 1 y su 33 y último podio en la cima del automovilismo mundial. Sin embargo, tuvo una muy mala temporada en el año siguiente, en 1980, a causa de un 312 T5 que no era para nada competitivo, por el gran motor Boxer 312 que no se ajustaba a los desarrollos aerodinámicos, por lo que no pudo defender su título e incluso perdió la motivación de correr y también de clasificar en una carrera. Después de lograr únicamente dos puntos en 1980, se retiró de Ferrari y del automovilismo de forma definitiva. Enzo Ferrari dijo, Schecter ha demostrado ser un sabio coordinador de sus propias capacidades y potencial, un hombre que ha corrido en cada circuito con el resultado final en mente o con la seguridad. No estoy seguro, sin embargo, Schecter llegó a decir sobre su patrón Enzo Ferrari que nunca le había dicho absolutamente nada sobre su título. Jody finalmente consiguió alcanzar su meta. Se mantuvo en la Fórmula 1 hasta la temporada 1980 con Ferrari para cumplir sus obligaciones contractuales y luego se retiró a la temprana edad de 30 años. Ya era rico con el dinero que le reportaban las carreras, pero llegó a serlo incluso más como un hábil hombre de negocios en campos muy alejados de las carreras de Fórmula 1. En los Estados Unidos fundó una empresa de seguridad de alta tecnología que luego vendió y dedicó parte de su dinero en guiar las carreras de pilotos de sus hijos, Thomas y Toby, antes de embarcarse en una empresa de agricultura ecológica en Inglaterra. Por su parte, es recordado en Ferrari porque Schecter fue el último piloto en ganar un campeonato por la marca del cabalino Rampante antes de que Mijael Schumacher lo lograra 21 años después y también por su parte, Kimi Raikkonen, 7 años posteriores. Muchos años después, comentaría uno en la entrevista, fue un alivio. Sonriendo, selló su triunfo en el campeonato del mundo de Fórmula 1 en el año 79 en el circuito de Monza, en Italia, precediendo en la línea de meta a su propio compañero de equipo y haciendo historia con una victoria casi perfecta. Pero como ha sido el caso, como muchos otros campeones, el primer pensamiento de Jody fue la simple satisfacción de haber cumplido por fin su sueño y con Ferrari. Un año después de su triunfo, Schecter adquirió su Ferrari 312 T4 de competición con el que ganó el título. Hoy es la pieza más destacada de su colección en su granja, la exitosa granja ecológica que posee en Hopkins, Inglaterra. Tras dejar la Fórmula 1, Jody ha llevado una vida bastante ajetreada y admite que ahora está intentando dedicar más tiempo a disfrutarla. Cuando se produce el encuentro, se detiene por unos instantes y al contemplar su automóvil la invaden grandes recuerdos. Pasé una época fantástica en Ferrari, llevaba varios años hablando con ellos y en 1978 por fin firmé el contrato por los dos próximos años. La gente me decía que nunca me subiría en Ferrari, pero yo no les hacía caso y disfruté mucho durante el tiempo que piloté para la escudería. Jody explica que en aquella época los equipos hacían muchas pruebas. Piloté para equipos británicos durante muchos años. En Inglaterra conducías en las pruebas, a la hora de la comida tomabas un sándwich con pepinillos y después seguías. En Italia hacías pruebas, después tomabas pastas, una comida fantástica, disfrutabas charlando y riendo, pero los tiempos de vuelta de por la tarde siempre eran más lentos hasta pasar a las 4. El compañero de equipo de Jody en Ferrari era el legendario Gilles Villeneuve. Gilles y yo nos llevábamos de manera genial, éramos buenos amigos, y nos respetábamos. La prensa siempre andaba tratando de meter cizaña entre nosotros para que los pilotos nos peleáramos, pero nos dijimos que no íbamos a perder tiempo entrando en ese juego absurdo y tuvimos una relación muy buena. Los dos pilotos vivían en Mónaco y se desplazaban periódicamente a Fiorano para las pruebas. Abunda en la historia sobre los desmadrados viajes a toda velocidad de Gilles Villeneuve hasta Maranello, pero Jody fue prudente al respecto. Solo viajé con él una vez y le dije no empieces a hacer locura. En ese momento me hizo caso. Eso solo le duró hasta que estuvimos a unos 10 kilómetros de la fábrica y empezó a hacer derrapes y a hacer chirrear las ruedas. Se detiene delante del auto. Sabes, el mayor logro de mi carrera ha sido salir vivo. Los autos de Ferrari eran seguros, pero aquella fue una época muy peligrosa. Tuve realmente mucha suerte. Ganar el título me hizo muy feliz. Por eso quería pilotar para Ferrari. Sabía que el equipo era rápido. La primera victoria de Jody para Ferrari fue en el circuito de Spa-Francorchamps, seguida de otra victoria en la clásica carrera de Mónaco y después siguió acumulando puntos estratégicamente durante el verano de 1979. La carrera en Monza que le valió el título fue una celebración por todo lo alto. Las gradas estaban llenas y los Ferraris enardecieron al público desde el principio ocupando enseguida los primeros puestos. La victoria de Jody hizo que el circuito estallara de alegría y se dio la feliz coincidencia que se trataba la carrera número 300 para la escudería Ferrari. Su precioso complejo de Park Farm se ha especializado en alimentos orgánicos. Hacemos la mejor muzarella de bufala. Se acaba de esta forma la entrevista y Jody, mirando con cariño a su Ferrari ganador, nos comenta que siguen usándolo para actos benéficos y exhibiciones especiales. El motor boxer de 12 cilindros alcanzaba las 12.000 revoluciones por minuto y tenía un sonido increíble, el mejor de la parrilla. Con los criterios actuales parece muy simple, pero era un auto rápido y fantástico de pilotar. Lo podías desplazar hacia los lados y a mí me gustaba mucho derrapar. Retirado de la competición en el año 1981, es tentado por CBS Sport, fichando a Schecter como reportero de boxes para las emisiones de la Fórmula 1. Schecter fue introducido en el programa White World of Sports de ABC como reportero de boxes para la emisión del Gran Premio de Mónaco de 1983. También fue comentarista invitado durante el Gran Premio de San Marino de 1999, reemplazando nada menos que a Martin Blanden. Después de retirarse de la competición, fundó Fats Inc., una empresa que construía simuladores para entrenar con armas de fuego para uso militar, aplicación de la ley Cuerpos de Seguridad. La venta de esta empresa suministró los fondos para que Schecter pudiera impulsar las carreras deportivas de sus hijos, Thomas y Toby. Thomas compitió en la Indy Racing League donde ganó dos carreras. El hermano de Jody, Ian, corrió en Fórmula 1 en los años 1974 a 1977. Hoy en día, Schecter emplea su tiempo como granjero biodinámico, habiendo comprado 2.500 acres, unas 1.000 hectáreas, de la granja de Laverstork Park cerca de Overton, Hampshire, a 40 millas 64 kilómetros al oeste de Londres. Como un experto en granjas orgánicas, Schecter fue presentado en varios audiovisuales y documentales que se realizaron sobre esta temática. En este mismo año 2024, ha vuelto a ser noticia, curiosamente, al poner a la venta su colección particular de autos con los cuales ha competido durante su intensa vida como piloto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!